Shakira, ¿cómo te encuentras? ¿Estás animada? Se está diciendo mucho en Miami que te vas a instalar en la ciudad de Florida. Muchos jugadores que estaban ahí con modelos, y estos jugadores eran cazados. La supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira ha causado un gigantesco revuelo internacional. Y es que ahora la influencer, Luciana Kushner, dio a conocer en un TikTok que desde hace años se sabía que Piqué le estaba poniendo el cuerno a Shakira. Se puede llevar los celulares a este lugar, o sea, nos los van a quitar en la entrada. En esta red social, Luciana explicó que varios de los jugadores del Barça asisten a fiestas sin sus parejas y se portan bastante mal. Luciana hizo énfasis que a los invitados de ahí no les permiten llevar celulares para que no graben contenido que tal vez por ahí se pueda filtrar. Celulares en esos lugares, porque habían muchos jugadores que iban y se portaban súper mal. Luciana, bastante hábil, nos explicó cómo los compañeros de Gerard Piqué acudían a este tipo de reuniones privadas, sin sus esposas y sin sus novias, por obvias razones. Iban y se portaban súper mal, o sea, se d***aban o consumían demasiado el f***. Ella relató después que en esas reuniones, los jugadores de fútbol se portaban bastante mal, que había demasiados consumos. Y si eso se publicaba en redes sociales, le iría muy mal al Club Barcelona. Estos jugadores que estaban ahí con modelos, y estos jugadores eran cazados. Este influencer recalcó que esos jugadores eran cazados. Y por supuesto, cuando su amiga le contó de esa fiesta, salió a relucir el nombre de Gerard Piqué. Este día, Shakira y Piqué estuvieron juntos en el mismo domicilio, junto con otros miembros de sus familias. En esta reunión pudimos percatarnos porque hubo hasta entrevistas con el hermano. La última vez que los vimos juntos como pareja fue en el pasado mes de octubre. Pero ahora distintos medios de comunicación se dieron cuenta que varios integrantes de la familia de Shakira acudieron a su domicilio familiar para tener una pequeña reunión con Gerard Piqué. Que ninguno de los dos, ni ella, y mucho menos Piqué, que ya anda. Y es que en esta reunión, al parecer estuvieron hablando de algunos acuerdos que sí o sí deben cumplir. Si es que quieren buscar el bienestar de sus hijos. Elisa comentó que uno de estos acuerdos es que no deben de permitir que a ninguno de los dos les tomen fotografías con otras personas en un determinado tiempo. No podrá ser fotografiada, al menos con consentimiento. Otro de los acuerdos es que si van a salir alguna fotografía, únicamente pueden ser fotografías demasiado específicas. Van a hacer únicamente fotos familiares con los niños. Y es que al parecer, según Elisa Beristain, sus informantes fueron los que le dijeron que supuestamente Piqué fue quien empezó a difundir la noticia de que desde hace varios meses él tenía una relación abierta con Shakira. Dio que fueran a terapia y fue el mismo Piqué que rechazó la oferta. Lo cierto es que ya por todos lados se dice que Piqué le puso el cuerno a Shakira. Y es que como nadie ha salido a aclararlo o a negarlo, los medios de comunicación siguen y siguen diciéndolo. Presionada, muy desilusionada, que le está afectando mucho esta ruptura y Tonino me ha desmentido por completo. Muchos medios a duras penas comentan que la pareja desde hace años ya tenía algunos contratiempos encima. Y es que ahora, a pesar de que en muy pocas ocasiones los dos han estado juntos públicamente, ya no esconden que la situación entre los dos es bastante delicada. Desde el punto neurálgico donde están ocurriendo todas las cosas. Lo cierto es que a pesar de que pongan a Shakira como la buena y a Piqué como el malo, este escándalo mediático sí podría tener fuertes repercusiones en la carrera de los dos. En redes sociales tenemos todo en la mano y todo el mundo está opinando sobre lo que está sucediendo, pero como comentaste ya... Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.